Y luego de la pausa y de ver las imágenes de lo que fue la hembra en el remate de la desmayarana en Tandil, repasamos entonces y les contamos que se vendieron terneras de 150 kilos, 87 cabezas, a 34 pesos con 14 centavos, de mínimo 35 con 52 de máximo, promediando 34 pesos con 88 centavos. Terneras de 150, 170 kilos, fueron 55 las vendidas, entre 33 pesos con 12 y 35 con 6 centavos, promediando 33 pesos con 84 centavos. Terneras de 170, 190 kilos, 33 con 0,8 de mínimo, 33 con 89 el máximo, 33 con 45 el promedio, 103 cabezas subastadas. Terneras de 190 a 210 kilos, se vendieron 82, entre 32 pesos con 25 y 33 con 42, promediando 32 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 210 a 250 kilos, fueron entre 31 pesos con 0,6 y 32 con 88, promediando 31 con 72, se vendieron 73 cabezas. 400 las hembras subastadas en el remate en la Sociedad Rural de Tandil, de 1.055 en su totalidad, bajó el martillo, como decíamos, de Luis Ledema. Y luego de la subasta, estuvimos conversando con un comprador, se llama José Luis Aranciaga, recorre varias ferias de la provincia de Buenos Aires, y esto nos decía, haciendo referencia a la jornada que vivió en Tandil y a los días previos que estuvo recorriendo otras localidades. Vemos y escuchamos la palabra, entonces, de este comprador. Bueno, José, acaba de terminar el remate de Ledema y Arana, ayer nos cruzamos en Cacharí, sé que anduviste por Azul, terminaste un Rainer el viernes de recorrer ferias. Pablo, ¿qué tal? Bien, bien, buenas tardes. Sí, hemos tenido una semana desde el martes que andamos de remate en remate, y ahora me voy hasta Ayacucho, que nos queda uno, y ya terminamos. ¿Cómo has visto esta semana? Ya que siempre te cruzamos en la feria y sabemos que sos un hombre de feria. ¿Cómo venís viendo esta época del año y los valores? Mirá, la invernada se ha firmado, vemos el macho muy de 35 a 36 y con algún macho liviano pasando esos números, y una hembra entre 33 y 34. Bueno, todos los remates muy parejos, pero se ha firmado en ese valor, más o menos, la hacienda. Y estamos viendo que está quedando poca invernada, por ahí los lotes son más chicos, pero la calidad se sostiene y el que necesita va reponiendo. No, 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 la calidad de esta zona es espectacular, todo este ternero de la zona de... toda, toda la zona, Ayacucho, Rabo, Azul, no le errás. Y el ternero que se va recreando, el ternero que va saliendo de algún verdeo, de algún poquito de comida, está lindo el ternero, ¿no? No encontrás ternero muy, muy livianito, hay muy poco dando vuelta. Hoy acá en Ledesma y Arana, ¿qué compraste? Una jabla de hembras, una jablita de 70 terneras hembras, cálculo que darán 195 o 200 kilos, más o menos. ¿Cómo estás viendo el ánimo vos que recorre la feria en cuanto a este año? Ya pasamos el primer semestre, se ve otra expectativa, pero vos que venís pasándolas todas, ¿cómo ves el ánimo en este momento? Mirá, necesidad de reponer hay. Lo que pasa es que, bueno, hay un techo en el precio de la hacienda. Tenemos un gordo que tiene un techo, entonces en la invernada tampoco te podés pasar mucho de estos valores. Pero hay necesidad de reponer, tenemos pedidos, anda gente dando vuelta, unos miran, otros compran. Esta es una semana, es así, hay remate que terminás comprando y hay otro que mirás. José, gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, muy amable y sigan con la actividad. Y luego de la palabra de José Luis Aranciaga, haciendo referencia al remate de Ledesma y Arano y a lo que fueron los remates en las localidades vecinas a la ciudad de Tandil, vamos a escuchar al propietario y martillero Luis Ledesma haciendo referencia al remate y a lo que se viene para la casa en los meses posteriores. Así que compartimos la palabra de Luis Ledesma. Bueno Luis, terminó, creo que después de postergarse por la inclemencia del tiempo, un viernes, la verdad que con un día bárbaro y salió un remate lindo, ágil, Sí, sí, sí. Después de 10 o 12 días, el remate estaba anunciado para el 12, el 13, en principio, pero bueno, los caminos han estado muy feos, muchos días de lluvia, llovizna, heladas, no secaban, pero bueno, nos acompañó un poquito el tiempo estos últimos dos días, ayer pudimos encerrar todo, nos quedó un par de jaulas para el próximo remate, así que encerramos casi 1.100, lindo remate. Y después a precios corrientes, la vaca está muy firme, en general bien, muy bien el consumo vendimos, no había mucho consumo, vaquillona, mejor dicho, no había mucho, había lindos lotes de novillitos y se vendió muy bien, lo liviano 31, 32 pesos, el novillo pesado 28, 29, así que valores muy buenos, como en plaza prácticamente, lindo remate. Eso te iba a decir, los valores, la vaca comenzó firme y como en el mercado, o sea, no hay prácticamente casi diferencia. Está pedida la vaca, todas las categorías, principalmente la manufactura y conserva estos días mejoró bastante, así que prácticamente hoy no había vaca por debajo de los 10 pesos, así que bien, porque eso acompaña, ayuda, porque en la feria generalmente entra mucha vaca, así que estamos conformes, como te digo, bien la vaca, el consumo y la invernada, bien también, había un lindo encierre de invernada, casi 700, 600 y pico, 700 animales de invernada que se vendieron de acuerdo a calidad y estado, pero estoy conforme, creo que salió un buen remate. Y aparte para la época, buena cantidad de invernada. Sí, 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 no había lotes grandes, no queda mucha invernada, pero 15 de uno, 20 de otro, fuimos sumando 600 y pico, 700, un lindo encierre, así que agradecemos, aprovecho la oportunidad, agradecemos a los remitentes y a los transportistas que hicieron un esfuerzo grande ayer para encerrar toda la hacienda, se pudo lograr terminar el remate de julio. Y ya anunciabas que, bueno, el próximo remate de agosto, pero también ya previendo lo que empiezan a hacer los reproductores, ¿cuál es la expectativa? Porque, bueno, ahora está Palermo y Palermo por ahí no es un parámetro, porque muchos reproductores quedan en el campo, pero ustedes que comienzan ahora, ¿cómo ves la expectativa en cuanto al reproductor, el vientre? Bien, ya ha habido algunos remates en las zonas, han andado bien, principalmente los vientres, el puro controlado han dado muy bien, los toros también han hecho buenos promedios, 30 y pico, 40, algunas cabañas importantes de punta han hecho mucho más plata, así que ya hay antecedentes de que ha empezado bien la temporada de reproductores, nosotros estamos anunciando, como siempre, en la feria del mes de agosto, viernes 12 de agosto, remate de Hacienda General y después continuamos con los reproductores, con los shortons de Villacristina, de Márcico, ya hace años que viene esa torada shorton muy buscada acá en la zona, tiene varios clientes y unos angus negros y colorados de Susana y Jorge Loureiro que están muy lindos también, hace pocos días estuvimos revisándolos, están muy lindos, así que vamos a alargar ahí con los toros el día viernes 12 y también tenemos, antes que termine agosto, el miércoles 24 en Gardei, en la propia cabaña, el remate anual de los Eibos, con muy buena hacienda, tanto en Hereford como en Angus también. Luis, como siempre, agradecerte por pararnos esta semana, te esperamos para compartir un mate allá. Cómo no, saludos a Mauricio, a Mariano, les agradezco que nos acompañen como siempre ustedes, así que nos estaremos viendo pronto. Y luego de repasar lo que dejó el remate de Ledesma y Arana en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. A la vuelta comenzamos a desandar el camino de Palermo, como protagonistas desde las instalaciones que tiene la Sociedad Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso vamos a conversar con cabañeros y propietarios de la raza Angus que están a la expectativa de lo que comenzará el próximo miércoles. Así que hacemos una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales. A la vuelta, Palermo. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44 En Huincarrenco, 02336-4407-38 Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Del Campo a Palermo, de Palermo al Mundo Angus y Entre Surcos y Corrales te ofrece la transmisión en vivo de las Juras de Palermo 2016 Miércoles 27, Terneros y Terneras Jueves 28, Todas las Hembras Viernes 29, Todos los Machos Vivilo como si estuvieses en las tribunas de la Rural Ingresa a www.angus.org.ar o en www.entresurcosycorrales.com No te quedes afuera y comunicate con nuestra asociación o con el equipo de Entre Surcos y Corrales La vidriera más importante para promocionar tu cabaña, tu centro genético o tu empresa Angus y Entre Surcos y Corrales Llegando más lejos para estar más cerca Este, jamás Todos tus otros animales podés venderlos por internet ¡Vené! Gualas hermanos, martes 26 en azul desde las 11 gordo a las 14 invernada 3.000 vacunos, destacamos 150 vaquillonas negras y coloradas inseminadas, excelentes 150 vacas en parición Paul Hereford de Agropecuaria Los Cerritos trazadas, mayorías nuevas 100 vacas con garantía a Verdinangus coloradas trazadas, muy buenas Informes 02281-431758 El martes 26 en azul Gualas hermanos Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Y luego de la pausa como les decía comenzamos a desandar el camino aquí en la sociedad rural en el predio que tiene en el barrio de Palermo la ciudad autónoma de Buenos Aires y el protagonista que nos acompañó en esta mañana entre surcos y corrales fue Marcelo Orellano de Cabaña Sanseferino de la ciudad de Tandil contando un poco las expectativas que genera estar aquí en Palermo la alegría que tiene él y toda su familia y cómo se preparan para lo que será a partir del miércoles la Jura de la Raza así que si le parece compartimos la palabra y vemos los ejemplares que trajo aquí a Palermo de Marcelo Orellano Bueno Marcelo Palermo ya falta menos para entrar a la pista ¿Cómo estás viendo esta exposición después de una semana? Bueno llegamos bien venimos disfrutando Palermo porque para nosotros la Jura es algo es algo circunstancial lo que decide un Jura una persona este aprendiendo mucho con mucha humildad y bueno todo consejo bienvenido se escucha todo y creo que estamos haciendo una buena participación porque vinimos con animales correctos que a la gente que sabe esto que sabe mucho le está gustando se muestran bien en la pista ahora que estamos sacando a variar a caminar y bueno tenemos una expectativa de hacer un buen papel uno humilde con esto pero yo estoy muy contento contanos Marcelo ¿qué trajiste desde Tandila a esta exposición nacional? trajimos una vaquillona intermedia y un toro un señor es el más chico de todos los señor son hijos de una misma vaca de Sanseferino son todos animales de criado y nacido en Delacanal en el campo nuestro y bueno está muy bien están animales que a pesar de que son voluminosos y tienen toda la preparación lógica de lo que es Palermo se adaptan re bien estamos muy contentos vos decías que están disfrutando la exposición porque bueno es como yo mencionaba la meca de las exposiciones pero también hay un muy buen nivel y a la hora de entrar eso también se evalúa acá esto es la fórmula 1 de la ganadería la punta de la pirámide y la genética nosotros veníamos la verdad bueno vamos a entrar a ver si entramos entramos estamos y bueno y gracias a Dios este estamos muy bien viste qué sé yo no sé si vendrá algún premio porque acá es dificilísimo y gente con muchísima experiencia y gracias a Dios nos toca compartir la fila con amigos porque estamos esta es una fila netamente tandilera porque está Alejandro los chicos de Grasso y Ezequiel Lopepe que somos todo el barrio y la verdad que nos damos una mano entre todos nos ayudamos y bueno eso es más disfrutable todavía la mejor de las suertes para cuando arranquen a desfilar en la pista y ojalá el viernes nos encontremos con alguna cucarda de lindo color si es una linda cucarda primero la emoción va a ser grande y después que se prepare para el festejo así que ya ya el premio está en que está la familia contenta que no estamos haciendo un mal papel y que si llega a venir una cucarda por supuesto es digamos colgarse un premio en el corazón ¿no es cierto? pero que es la verdad uno lo siente así bueno la expectativa de la gente de Tandil te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros gracias a ustedes un beso a todos a permitirme recordar a Zapatita que ha quedado en el campo a Juan Cruz bueno después a la abuela a mi viejo a mi vieja y a todas mis hermanas a mis cuñados que bueno que están todos en la gatera para salir para acá ¿viste? y bueno y gracias a Dios me acompañan los chicos que es lo lindo de que la familia Tunider mis señoras que están acá y luego de los conceptos de Marcelo Orellano que ya está disfrutando de Palermo desde hace unos días y espera con ansias que comience acá a desfilar en la pista central hacemos presentación comercial de nuestra cartelera de remates generales y de cabaña en remates feria remates por televisión e internet mercados de concentración y ventas directas Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria para hoy martes en azul gordo invernada de cría gualas hermanos 2000 cabezas en Capital Federal el remate por internet de la firma Madelán en Navarro especial invernada y consumo Jaureguilorda 500 cabezas en Rauch gordo invernada y cría hurcada el velo y compañía con 3000 cabezas para mañana miércoles 27 en Bransen Jaureguilorda con 600 cabezas y Haciendas Generales en Capital Federal remate televisado aquí en el marco de la exposición de Palermo Campos y Ganados con 4000 cabezas el Colorado Formosa especial invernada y cría con Madelán y 1200 cabezas y el Maipú provincia de Buenos Aires Monasterio Tatersal 500 cabezas eso es lo que tiene que ver con los remates generales y en lo que es de cabañas y exposiciones para hoy martes 26 de julio en la Sociedad Rural de Palermo la venta de la raza Brafford con la consignación de Colombo y Magliano también estará la jura de machos y hembras de Brangus aquí en la pista central de Palermo la venta de hembras especial Angus con San Valiente Bullrich hoy también martes 27 y también será la jura de toros y vientres de la raza Shorton hoy 26 de julio mañana 27 de julio en lo que es el marco de la exposición rural aquí en Palermo estará la jura de hembras de la raza Jerefor también estará la jura de terneros y terneras de la raza Angus donde tendremos la transmisión por internet será la venta con Ivano Farrell de la raza Brangus y también mañana 27 será la venta con campos y ganados de lo que es Shorton toros y vientres repasado entonces la cartelera de remates hacemos cierre comercial en remate feria remates por televisión a internet mercados de concentración y ventas directas Cámara Argentina de consignatarios de ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria luego de repasada la cartelera de remates generales y lo que serán las exposiciones las ventas y los desfiles aquí en la pista central de Palermo hacemos una nueva pausa en esta mañana de entre surcos y corrales a la vuelta estaremos compartiendo la palabra de Julio Fernández cabañero que llega desde Valcarce así que nos cuenta lo que trae y vemos un poco los ejemplares que estarán desfilando cuando comience la jura de la raza Angus pero hacemos la pausa y pegadito a ella escuchamos a Julio Fernández Campos y ganados miércoles 27 de julio en la 130 exposición rural de Palermo a partir de las 13.30 en la sala de ventas 6.000 cabezas destacamos excepcionales terneros machos y hembras mayoría de la provincia de Buenos Aires y 2.000 vaquillonas vacas preñadas y con cría agronación 360 días libres tasa al 0% informes www.camposyganados.com o al 011-4687-0012-4686-2615 Campos y ganados en Palermo miércoles 27 de julio Estás por comprar o vender elegí al líder al más eficiente y confiable y hacelo el triple de tranquilo La consignataria líder en remates por internet Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Del campo a Palermo De Palermo al mundo Angus y Entre Surcos y Corrales te ofrece la transmisión en vivo de las juras de Palermo 2016 Miércoles 27 Terneros y Terneras Jueves 28 Todas las hembras Viernes 29 Todos los machos Vivilo como si estuvieses en las tribunas de la Rural Ingresa a www.angus.org.ar o en www.entresurcosycorrales.com No te quedes afuera y comunicate con nuestra asociación o con el equipo de Entre Surcos y Corrales La vidriera más importante para promocionar tu cabaña tu centro genético o tu empresa Angus y Entre Surcos y Corrales llegando más lejos para estar más cerca Campos y Ganados Sociedad Anónima desde 1936 con los clásicos de Liniere Martes, Fillot Lunes y Viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Fillot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687 0012 Bueno Julio Palermo nuevamente te vimos en otoño pero contanos hoy que estás trayendo desde Valcarce Bueno si en otoño estuve como jurado y hoy acá como cabañero este trajimos cuatro animales a Berdinangus trajimos una ternera menor una ternera intermedia y dos toros dos años menor ¿Cómo estás viendo la exposición? Fuiste jurado en otoño recién lo mencionaba imagino que habás recorrido las filas ¿Qué es lo que estás observando? Hablábamos que hay mucha competitividad muy buena calidad Sí, yo no acostumbro a recorrer mucho las filas pero sí cuando veo que pasan a variar a la tarde los animales o a la mañana o a la admisión los veo ¿no? Lógico y hay un nivel espléndido la verdad que muy buen nivel Contanos algunas características de los animales que trajiste Bueno, trajimos las terneras son unas terneras tanto como las semen los machos nosotros tenemos un tamaño moderado las terneras son unas terneras muy femeninas quizás pueden llegar a quedar un poco chicas por el frame que trabajamos nosotros pero son muy buenas terneras y en cuanto a los toros bueno, dos toros dos años menor el de noviembre es un hijo de general un toro que está muy bien puesto bien de estructura a plomos es un toro muy carnudo bien de circunferencia total son toros muy útiles ¿y con qué expectativas esperás comenzar a desfilar a partir del miércoles? Bueno, cuando venís a Palermo o cualquier exposición el caballero va con las expectativas buenas porque considera que trae lo mejor que uno tiene después, bueno como yo sé de la jura lo que es jurar el jurado tiene que tomar la decisión y hay que aceptarla y bueno pero siempre con buenas expectativas y siempre yo siempre digo que cuando uno tiene un tipo de animal y está convencido de lo que hace no hay que desviarse por una exposición siempre tiene que mantener su camino y creo que a futuro el éxito llega de cada uno Imagino también la expectativa desde Valcarcia aguardando cómo le va esta fila Sí, por supuesto los compañeros que quedaron en el campo la familia de cada uno se ha hecho largo este Palermo no como otros años pero sí con el apoyo siempre de la familia y de todos los compañeros Julio, como siempre te agradecemos el ratito que tenés con nosotros Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y saludos a todos Valcarcia Y luego de la palabra de Julio Fernández cabañero de la cabaña Don Avelino de la ciudad de Valcarce seguimos en la misma ciudad pero en este caso cambiamos a la cabaña en Ambú la que obtuvo el gran campeón en lo que fue la exposición nacional de otoño de la raza Angus en este caso conversamos con Alejandro Romero el cabañero que obtuvo el gran campeón en Bolívar nos cuenta las sensaciones con una fila más que importante que trajeron aquí a Palermo 11 animales él hace referencia y está muy bueno que escuchemos y veamos los ejemplares que presentan para este 2016 en el 150 aniversario de lo que es la Sociedad Rural Argentina Bueno Ale estamos en Palermo una fila grande que llegó desde Valcarce contame cómo estás viviendo pasada ya la primera semana Bueno, buenas tardes a todos gracias por estar en nuestra fila una vez más bien, contento estamos acá ya con 11 animales nos trajimos algunos más este año y bueno, nada esperando lo mejor que va a ser esta semana Eso te iba a decir hay que aguardar a que comience el miércoles contanos un poquito alguna característica de los animales la sangre cómo es esta fila numerosa para lo que es el total de esta fila Sí, sí para lo que es Inamú inclusive es la primera vez que traemos 11 animales Bueno, en este caso trajimos un ternero menor trajimos dos terneros intermedio y un ternero mayor después trajimos un toro dos años mayor hijo de Sorsal y bueno por ahí lo que destacamos un poquito es el tema de dos terneros que trajimos hijo de la cabaña o sea, de hechos en la cabaña así que bueno estamos muy contentos por poder participar y mostrar lo que estamos haciendo ¿Con qué expectativas esperás pisar la pista viniendo de ser el campeón de otoño que no es nada más y nada menos que en la primera exposición tener el mayor galardón ¿Cuál es la expectativa para este Palermo? Bueno las expectativas siempre son las mejores obviamente siempre digo lo mismo hay que laburar y entrar a la pista y hay uno el que lo jura ¿no? y bueno sí, obviamente contento con el gran campeón de la primera nacional que hemos podido ganar y nada expectativas todas siempre hasta el último momento la expectativa no se pierde imagino que también ante tan fila numerosa ¿qué te dice la gente? los otros cabañeros colega cuando pasan menos animales la verdad nada la verdad que mucha gente por ahí se sorprende con que trajimos 11 animales y bueno la verdad que nada contento porque nos pasen a visitar ¿no? imagino gente en Valcarce que ha trabajado para que estén estos 11 acá expectantes a ver qué sucede a partir del miércoles sí, sí la verdad que sí bueno como bien dijiste vos con respecto a gran campeón si bien hay mucha gente que nos sigue pero bueno esto de gran campeona nacional fue algo buenísimo para nosotros como empresa y para el pueblo también de Valcarce así que sí hay mucha gente que está expectante de qué es lo que va a pasar los tres días de Jura imagino familia que ha podido venir la que se quedó allá de los compañeros toda una comunidad que trabaja día a día para poder llegar a la meca de las exposiciones que es estar aquí en Palermo sí, sí la verdad que sí eso bueno una vez más agradezco en primer lugar obviamente la familia que nos banca que se quedaron en Valcarce y bueno la gente que labura en esto el día a día hoy tenemos tres personas en el campo que quedó cuidando dando de comer para el resto de la exposición nosotros hacemos el circuito bonaerense el que da de comer el que recorre todos los días y bueno el otro muchacho que les da una mano también y bueno ni hablar de saludar a los chicos que están acá presentes que bueno como bien dijiste vos hace diez días que ya estamos acá y bueno se torna un poquito cansador también ¿no? Ale agradecerte la mejor de las suertes para este Palermo y a ver si el viernes volvemos a conversar como lo hicimos en Bolívar bueno ojalá ojalá se dé obviamente acá es muy difícil hay mucha competencia quizás hay un poco menos de de Averdinangus este año pero hay mucha calidad también así que bueno este nada gracias otra vez por estar con nosotros y por visitarnos la fila y luego de ver y escuchar Alejandro Romero primeros protagonistas de una caravana de ellos que estaremos compartiendo con ustedes mañana tras mañana desde este lugar desde la sociedad rural aquí en el predio de Palermo la meca de la exposición en lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería como cada mañana repasamos lo que fue el mercado de papa en el día de ayer lunes 25 de julio total de camiones negociados 63 en la nave de papa 25 en los puestos 38 bolsas en el piso 4.000 la de Córdoba de 130 a 135 pesos la del sudeste de 100 a 110 la de Villa Dolores de 130 a 135 pesos la papa del sudeste en los puestos por kilos 4 pesos con 90 la cebolla de 105 a 115 pesos por bolsa repasado entonces el mercado de papa el cierre de ayer lunes 25 de julio vamos llegando al final de esta edición de este martes 26 de julio ya instalados aquí en el barrio de Palermo en la exposición rural argentina le vamos dando punto final como cada mañana deseándoles que comiencen bien esta jornada y que la culminen de mejor manera estuvo en la cámara Mariano Larrañegue en la dirección Christian Hamler quien les habla Pablo Retondo les desea que tengan ustedes muy buenos días que necesitanimen o Aurora erver tense y hoy ticket sea policial la usted no la hora s la maison Gracias por ver el video.